Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando el día de hoy a través de sus pantallas y que nos acompañan siempre en estos espacios que nos permiten llegar a muchísimas más personas. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios en nombre de la ciudad y el país de donde nos están viendo y recordarles que estamos transmisiendo en múltiples plataformas, pero que este video también lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y lo van a poder encontrar también en Mindalia Radio Voz. El día de hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente con nosotros a Alberto Lozano, quien nos va a hablar sobre numerología. ¿Qué números traen karma y mala suerte? Él es maestro y terapeuta transpersonal, creador de un método propio, experto en psicogeneología, PNL numerología y tarot. Así que, como siempre, le doy la bienvenida a Alberto. Qué gusto tenerte con nosotros una vez más. Hola, Fayuz. Buenas noches. Pues, gracias, gracias por la invitación y encantadísimo de estar aquí también compartiendo estos momentos y divulgando lo que buenamente se pueda. Gracias. No, muchísimas gracias a ti y estoy intrigada por este tema que nos traes. Cuéntanos, ¿qué asociación existe entre los números y la mala suerte? Bueno, hay que distinguir dos cosas diferentes, ¿vale? Hay números que están asociados a la mala suerte, es decir, son números que están marcados quizá por las tragedias o por vaticinios, ¿no? Como el 26 en la India, por ejemplo, que es el número 8. 26 es 2 más 6 es 8 y en la India pues está ligado ese número a catástrofes. De hecho, yo tengo recogidos datos, el 26 de enero del 2001 hubo un terremoto en Guayarac, el 26 de noviembre del 2004 otro terremoto en el océano Índico, todos estos números suman 8 y en la India pues es señal de mala suerte. Hay países como China y Japón, por ejemplo, que tienen el 4 como mala suerte porque además en su idioma 4 se parece también a la palabra dolor, ¿vale? A la palabra agonía y de ahí deducen que el 4 es un número de mala suerte. En Italia se dice que es el 17, ¿vale? Hay muchos números, sobre todo el que más se conoce es el 13, que ahora hablaremos de él, y el 666, el famoso 666, que se dice que es el número de la bestia, aunque hay dudas sobre esto. Se atribuye a la mala suerte o a los malos augurios el número 666 porque en el libro del Apocalipsis se nombra como Satanás con ese número y se dice que dominará el mundo y arrasará la humanidad en el futuro y en el Evangelio de San Juan también se comenta algo sobre el 666 como un armagedón, como un ser que será nefasto para el ser humano. Bueno, la verdad es que eso ha sido como muy estudiado y contradicho muchas veces porque hay otros libros como los Apócrifos que cambian esta teoría, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tenemos el 11, que se considera un número maestro, que es un número con una vibración alta que en algunos lugares también se ha considerado un número de mala suerte. Tenemos los atentados del 11 de septiembre y un montón de sucesos que han tenido que ver con el 11. Incluso los Illuminati tienen en su simbología los 11 peldaños de la pirámide y las 11 flechas en el dibujo del halcón. O sea que tanto para la magia negra, como para la magia blanca, el 11 ha sido un número que es muy, muy, muy interesante. Quizá el número más popular, como dicen aquí los compañeros en el chat, es el número 13. Popularmente es el número de la mala suerte, ¿de acuerdo? Aquí hay gente que le encanta. Explico un poco de dónde viene la mitología sobre el número 13, ¿vale? Porque en casi todos los países de Occidente está marcado como un número horrible, un número tenebroso, ¿vale? En España, en Europa es el martes 13 y en Estados Unidos sería el viernes 13, pero la verdad es que se sabe, por ejemplo, que en el código de Hammurabi, en el 1760 a.C., ya no, el rey de Babilonia ya no incluyó el número, no incluyó la regla número 13, porque ya era como presagio de mala suerte, ¿vale? Se dice, además, que en el libro del Génesis, ¿vale? En el Apocalipsis, el Apocalipsis se marca en el capítulo número 13, que sería el fin del mundo, y de ahí vienen los malos presagios del 13, ¿de acuerdo? A partir de esas teorías, pues todas se han ido desarrollando, como en la Cábala también, el número del mal agüero, los pueblos bárbaros decían que el número 13 se atribuía a Loki, que era un dios maligno, etcétera, etcétera. La verdad es que se ha corrido tanto la mitología esta del número 13, que en muchas, pues las líneas aéreas no existe la fila 13, en algunos hoteles tampoco está la habitación 13, ¿por qué? Porque mucha gente no quiere ni acudir a, bueno, ni quiere sentarse en estas sillas, entonces han prescindido en muchos lugares y en muchos sitios del número 13. La verdad es que es puramente supersticioso. Ahora, otra cosa tiene que ver con el karma, ¿vale? Una cosa es la suerte, que es un tema esotérico y poco comprobado y otra cosa es el karma, que ahí sí que hay un fundamento que tiene que ver con la numerología, que voy a explicar un poco para que las personas que estén aquí sepan de qué va esto, ¿vale? El karma no es mala suerte, ¿vale? También hay que distinguir que el karma es una consecuencia de lo que hemos hecho en otras vidas o lo que ha hecho nuestra familia, en otras generaciones, ¿vale? Que se acumula como una deuda pendiente, como algo que yo tengo que resolver, ¿vale? Entonces, sí que hay números kármicos muy interesantes que yo creo que son más importantes que los números de la mala suerte, porque aquí hay gente que dice, me encanta el 13, yo por ejemplo tengo 4 6 en el número de teléfono, o sea, tengo 6 6 6 6 en cabeza, así, y no tengo ningún tipo de complejo, ¿no? Porque no creo mucho en este tema. Ahora, en los números kármicos sí que creo y trabajo con ellos en numerología, trabajo en el transgeneracional, porque es un código que revela la cantidad de karmas que tenemos y entre los trabajos que tenemos que resolver en esta vida, ¿vale? Entonces voy a explicar los 4 números kármicos más importantes, que serían el 12, ¿vale? El 12 es un número kármico, en el tarot está representado, no sé si se ve bien, está representado por el colgado, aquí se ve el número 12, y es un número kármico, es una carta en el tarot que se considera una carta negativa, ¿por qué? Porque es un karma que tiene que ver con la obediencia, es decir, si en otras vidas seguramente hemos abusado del poder, ¿vale? Hemos hecho daños a otras personas, hemos hecho, hemos creado sufrimiento a través del exceso de poder y llevamos pues ese estigma, ¿vale? Que en esta vida ahora nos toca vivirlo en forma de obediencia o de falta de asertividad, de no saber poder los límites, no saber marcar nuestras propias necesidades y es un indicio de que llevamos el karma. ¿Cómo se sabe esto? Porque la gente estará aquí preguntando, ¿cómo sabemos que tenemos el karma? Pues sumamos sumamos la fecha de nacimiento, vamos reduciendo la fecha de nacimiento al mínimo y si nos da 12, si la fecha de nacimiento, la suma del día, el mes y el año nos da 12, ahí tenemos un karma, karma del número 12, ¿vale? Que hay que sanarlo, es decir, ese karma de obediencia, lo tenemos que sanar, ¿vale? Tenemos otro karma que sería el 13, ¿vale? El número 13 precisamente es el que menos nos gusta, el más odiado de todos, es decir, si en nuestra fecha de nacimiento arroja el número 13, pues os enseñaré la carta que es, que seguramente es la carta impronunciable, la que a nadie le gusta, ¿vale? Que fijaros que es el número que decía antes que tenía que ver con la mala suerte, el número 13, que es tan perseguido en la historia, tan denostado. El número 13 es un karma que tiene que ver con lo material, es un karma como de pobreza, ¿vale? Es decir, estamos marcados de una vida anterior o de nuestros familiares, ¿vale? Desde hace generaciones, por un abuso en el tema económico, en el tema material, ¿vale? Hemos abusado del trabajo de los demás, hemos esclavizado a otras personas, hemos robado, hemos estafado y ahora en esta vida, ¿vale? Llevamos este karma que nos indica que nos va a costar mucho conseguir la abundancia porque estamos anclados a la pérdida, digamos que es un voto de pobreza, un voto kármico de pobreza, ¿vale? Aquí las personas ya están haciendo sus cábalas, ya veo que hay uno, soy uno, simplemente este, el 12, el 13, será de la persona que es un 4, en definitiva, pero que viene del número 13 y es importante prestar atención a estos números. Tenemos otro número kármico, ¿vale? Que sería el 15, este número también nos indica que tenemos karma asociado, que llevamos unas cargas potentes, además este es uno de los peores, o sea, las personas que llevan el 6, que proviene del número 15 en el nacimiento, tienen el hándicap de estar arrastrando problemas sentimentales y problemas emocionales y llevan un karma que están pagando en esta vida una especie de penitencia, están pagando un precio alto en las relaciones, ¿vale? O no pueden tener relaciones estables, o no pueden tener contacto sexual, o tienen abstinencia, se encuentran solos, les abandonan continuamente, son estas personas que traen este 15 en su nacimiento, ¿vale? Y es porque seguramente en vidas anteriores, en otras encarnaciones, han, bueno, han maniobrado de forma negativa a través del amor, han abandonado a otras personas, han abandonado a su familia, han sido infieles, han sido posesivos, han sido excesivamente celosos, incluso han pagado por amor, ¿vale? Y nos trae esto, ¿vale? El otro número, ¿vale? Muy interesante, sería el número 16, ¿vale? Fíjate que estamos hablando del 12, del 13, del 15 y del 16, estos números, aparte de ser, pues si decimos que trae mala suerte porque los traemos en el nacimiento y nos ocurren cosas que no nos gustan, tenemos experiencias desagradables, el 16, está relacionado con un karma más bien mental o espiritual, aquí están los suicidas que se tiran de la iglesia, de la casa de Dios, ¿vale? Y es un karma que tenemos que trazar amigos, evidentemente, el número nos indica que tenemos un karma que tenemos que transmutar, trascender en esta vida, para ser personas plenas y para vivir en plenitud, ¿vale? Y ser luminosos como hemos venido a ser a este plano. Este número 16, ¿vale? Que es un karma mental o karma espiritual, nos dice que en el pasado hemos hecho demasiados juicios con otras personas, hemos sentenciado a muerte a otros, hemos manipulado mentalmente a otras personas, hemos abusado de la inteligencia para hacer sufrir a otros, ¿vale? Y lo pagamos ahora con una, con una, bueno, con un problema de conflictos mentales. Las personas con este karma suelen tener como muchos, bueno, como decimos nosotros, comedura de olla, ¿vale? Son personas con conflictos mentales que incluso tienen tendencias a veces autodestructivas, de autosabotaje e muchas veces incluso pensamientos suicidas, ¿vale? Es un poco de autocastigo a través de la mente y de no encontrar pues el sentido de la vida, el lugar en el que ocupo en el mundo y es bastante, bastante tortura, ¿no? Llevar este karma, ¿vale? Este número hay que trabajarlo también. Todo esto tiene solución, ¿vale? Este otro número también se considera en algunos lugares, se considera también un número kármico, el 18, que sería el 9, ¿vale? No es tan intenso como los demás. Este número kármico nos habla de, de, de haber, de haber sido personas con poderes espirituales, paranormales en otras vidas, quizá hemos sido brujos, hemos sido gurús y con eso hemos hecho daño a otras personas o hemos causado muerte, ¿vale? Y nos genera, en esta vida nos genera como inestabilidad emocional y muchos miedos, muchos miedos, precisamente por esos sueños, este es el mundo onírico, por esos sueños que nos están revelando lo que hemos hecho en otras vidas a través del mundo paranormal, de la magia quizá, hemos hecho amarres, hemos hecho vudú y hemos generado dolor y sufrimiento a otras personas, ¿vale? Este número también, también lo tenemos marcado como, como kármico, si lo tenemos en la fecha de nacimiento. Ahora tenemos un poco de respuesta a las personas que están en el chat porque veo que hay bastante, bastantes dudas, ¿no? Entonces, fíjate en estos números que son kármicos, que consecuencias de mala suerte para nosotros. Sí, si partimos de la base que hemos elegido el lugar y el momento en el que nacer, traemos codificado en nuestro nacimiento estos números para trabajarlos en esta existencia, ¿vale? Que los condicionan, que los limitan, evidentemente. Para eso estamos, para eso estamos aquí, pues, ayudando y las personas que estudiamos numerología y trabajamos con la sanación, hacemos, pues, la cancelación de los karmas, la rotura de estos lazos, de estas cargas que vienen de vidas pasadas o de la familia. Al final no hay mucha, no hay mucha diferencia. Esto sería, así como resumiendo un poco todo lo que hay relacionado con la numerología a través de los números que están considerados que dan mala suerte y los kármicos, que son muy importantes ya a nivel individual, no tan a nivel colectivo, ¿vale? Creo que hay muchas preguntas por ahí. Hay preguntitas. ¿Quieres ir ya con las preguntas? Sí, yo creo que están súper interesantes. He hecho la exposición, yo creo que rápido ha sido, ha sido... Sí, has ido respondiendo algunas de ellas. Pero bueno, podemos ir con alguna preguntita, si te parece. Teníamos por acá alguien que hacía una pregunta muy interesante que dice lo siguiente. Uy, se me fue esta. José Lomeli, desde Estados Unidos, dice, entonces no es el número, es el karma al que viniste a trabajar o ha transmutado. El número nos indica el karma que tenemos. El número es una codificación. Sabemos que el universo está creado a partir de los números. Tanto la cábala como el esoterismo y como la numerología dicen que el mundo se ha creado, el universo se ha creado a través de los números, que son vibración, son pura energía los números. Entonces, nosotros tenemos asociados a nuestro nacimiento e incluso nuestro nombre y apellidos, números, ¿vale? Todas las letras están también correspondidas con números. Y esa codificación nos da interesante información sobre cómo somos, nuestro perfil, nuestra personalidad, nuestro carácter, ¿vale? Pero hay el número principal, que es el sendero de vida, que es la suma de todos mis dígitos, que nos revela los karmas, que son estas tareas pendientes, estas cargas ancestrales que tenemos que solucionar si queremos avanzar en esta vida y evolucionar, ¿vale? Y por aquí hay personas que ya han sacado su propio karma y todo, que son muy aplicados, ¿eh? Muchas gracias, Alberto. Antes de continuar con las preguntas, quiero mostrarles un vídeo de un próximo evento que vamos a estar teniendo en mitad este fin de semana y ya volvemos. Mindalia.com celebra un nuevo congreso titulado Espiritualidad y Salud Mental, Neurodiversidad, que se celebrará los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Autismo, Asperger, alta sensibilidad, déficit de atención. ¿Son estos u otros conocidos trastornos mentales un obstáculo o un don? Descubre cómo la neurodiversidad influye en las experiencias espirituales y desmonta falsos estigmas que nos empujan a la desunión y el prejuicio. Avanza hacia el bienestar psicológico y espiritual de la humanidad junto a 18 especialistas internacionales. Para más información, visita www.mindaliacongresos.com o envía un correo electrónico a congresos arroba mindalia punto com. Y estamos de vuelta nuevamente con Alberto Lozano. Vamos con algunas preguntitas. Acá tenemos a Jackie desde República Dominicana que dice lo siguiente. ¿Cuál es el karma del mes 6? Porque cuida de mis padres hasta su muerte y ahora estoy con mi único hermano con conflictos mentales. Vale, bueno, en teoría el mes no tiene karma. Lo que pasa que, ya te lo digo como experto en numerología, el número 6 es un número muchas veces kármico y que te da una información de que venimos a reunir a la familia, venimos a cuidar a los nuestros, ¿vale? Porque en otra vida los hemos dejado seguramente desatendidos, ¿vale? Es posible que tengas varios 6 en tu numerología y por eso estás cuidando de los tuyos. Yo me encuentro muchas veces con las personas 6 que están aquí trabajando mucho la familia, el hogar, ¿vale? Y es precisamente porque el 6 trae esta información de otras vidas, de haber dejado un poco desatendido, de haberse desinteresado de la unión familiar y por eso ha creado sufrimiento y ahora viene a solucionar este tema. Podría ser, ¿eh? El número 6 tiene que ver con esto. Muchas gracias, Alberto. Tenemos una pregunta de Manola desde México que dice, si una persona de nacimiento trae número kármico y muere el mismo día, ¿también es kármico? Bueno, la fecha de muerte no indica karma, pero sí que es un ciclo de vida. Si nace y muere el mismo día, es un ciclo y es posible que no haya solucionado el karma y vuelva a encarnarse con el karma, ¿vale? Eso sería un indicador de que el karma no sea trascendido si muere el mismo día, ¿vale? Es un síntoma interesante ese. Gracias, Alberto. Analia Garay dice lo siguiente. Hola, soy Ana de Argentina y mi número 3 derivado del 21. ¿Aplicaría el 2 invertido en mi karma? Ah, no, no. Si es 21 no tienes karma. Ahora, haz lo siguiente. Para saber si tenéis karma, tenéis que ir con cuidado. Tenéis que coger los tres bloques, es decir, el día, el mes y el año y reducirlos por separado. Es decir, por ejemplo, yo nazco el día 29 y reduzco 29 que me da 11 y 11 es 1 más 1, 2, ¿vale? El mes también, si naces el mes 12 tienes que reducirlo y es 3. Y el año también reducido. Entonces, cuando tengáis los tres números reducidos, los sumáis. Ahí sabrá si hay karma, ¿vale? En ese paso que es el penúltimo paso hasta llegar a un dígito. Ahí lo sabréis, ¿vale? Hacerlo con detenimiento porque es interesante cómo viene oculto ahí ese karma para que no lo revelemos a no ser que estemos estudiando. Gracias, Alberto. Tenemos por acá un mensajito de Tania Pizarro que dice Hola desde New York. ¿Qué significa cuando ves el número 13 en todas partes? Bueno, ahí hay una disonancia cognitiva, ¿vale? El número 13 te está indicando cosas. Ya digo que el número 13 no tiene por qué ser un número de mala suerte porque me preguntan, ¿en serio hay números de mala suerte? Ya he dicho que hay rumorología y hay mitología. Los números no creo que traigan mala suerte pero sí que traen información energética importante, ¿vale? Cuando se te presenta el número 13, el número 13 en sí es un número que tiene que ver con el trabajo, ¿vale? Con el trabajo y con el dinero, con la prosperidad. Date cuenta de cómo la economía está, tiene un nudo en tu familia o tiene un nudo en tu vida personal que tienes que resolverlo. Esto es mi intuición, es lo que yo siento que tiene que ver contigo. Ahí hay un problema económico que no se acaba de resolver, ¿vale? Un problema relacionado con el trabajo o con el esfuerzo personal o con la economía que no acaba de sanarse y te lo está presentando continuamente la energía a través del número 13 que es precisamente el esfuerzo para ganar dinero. Muchas gracias. Un pronóstico ya de simplemente de lo que uno observa cada día. Tenemos también por acá otro mensajito de Tricia Lucy Bazán desde Perú y dice ¿qué debo trabajar en mi número? En mi número 31 mi mal es el miedo. Gracias. Vale. Pregúntate ¿qué miedo? ¿Miedo a qué? Porque hay muchos miedos. Miedo a la muerte, miedo al abandono, miedo a la pérdida, miedo a la carencia. Número 31 que es igual que el 13 en espejo sería un 4, ¿vale? Y ahí me indica que igual miedo a la pérdida, miedo a quedarte sin nada, miedo a no tener absolutamente nada, a pasar necesidad, ¿vale? Cuando lo visualiza y podrás trabajar sobre ello, ¿vale? Que es precisamente el trabajo que hacemos contra eso es la polaridad, es hacer un trabajo profundo de pensar que realmente ya lo tenemos todo, ¿vale? Y soltar y confiar en el universo, ¿vale? Sería un trabajo personal intenso. Gracias Alberto por responder esta pregunta. Tenemos por acá, uy, hay varias veces esta pregunta la quiero traer y el 7 me preguntan, ya me van como 4 personas que preguntan por el 7. Vale. El 7, ok. Antes también he visto que preguntaban si hay números de buena suerte. El número de buena suerte lo elige cada uno. Para mí el 8 es un número de buena suerte. El 7 es un número sagrado, ¿vale? Es un número muy espiritual. Es el número de la inteligencia y del conocimiento, de la sabiduría, sobre todo cósmica y ancestral. Es un número muy poderoso y lo tenemos, fijaros, los 7 chakras, los 7 días de la semana, los 7 colores del prisma del arco iris, las 7 notas musicales. En todos los sitios aparecen 7 como un número sagrado. Es el número primo indivisible, ¿vale? Es decir, que es único, ¿de acuerdo? Y tiene que ver en el tarot, por ejemplo, es el carro que tiene que ver con el ascenso espiritual hacia los cielos, ¿vale? Y es un número de las personas, sobre todo, inteligentes y sabias, ¿de acuerdo? Gracias, Alberto, por tu respuesta. Por acá, alguien dice, entonces, ¿por qué los números, maestro? Usted los desplosa. Vale. Yo trabajo en la numerología en base a 9, es decir, del 1 al 9. Ahora, cuando la suma de la fecha de nacimiento da 11, esto ya lo hemos hecho, creo, en algún programa que hemos hecho en Mindalia, que estuve explicando, 11, 22, 33 y 44, ¿vale? Los reservo, porque estos números son maestros, ¿vale? Y yo explico en algún otro vídeo que hemos hecho aquí en el canal, qué significan los números maestros, que son números muy poderosos, si trabajamos el mundo del desarrollo personal y el autoconocimiento. Si no, estamos vibrando en el número base, que la mayoría de los mortales, ¿vale? Vibramos en el número base. El que es 11, es muy difícil que vibre en 11 a no ser que esté trabajando la maestría, es decir, que esté enseñando a otras personas, esté haciendo de guía, esté, no sé, haciendo trabajo espiritual intenso. Si no, al final, trabajamos como dos, o vibramos como dos, que tiene también sus cosas bonitas, evidentemente, ¿vale? Pero los números maestros ya son para explicar en una conferencia entera. Muchas gracias, Alberto. Dolores Villar dice lo siguiente. Yo soy de Jaén y nací el 23 de julio del 77. ¿Me puedes decir algo? Tengo conceptos familiares y etc. Vamos a echarle una mano a Dolores de Jaén. A Dolores. Vale, bueno, en principio tienes los tres números de la numerología de la creación. Tienes conflictos familiares, tienes un número sanador, ¿vale? El número 9, y yo creo que ese número te hace ser una persona pacificadora. Deberías trabajar, si no lo estás haciendo ya, un talento que tienes ahí oculto, un don de poner paz, de mediar entre los conflictos de los demás, ¿vale? Pero no como participante en los conflictos, sino estando un poco por encima. Porque tu numerología 369 es una numerología divina, divina, de creación. Y entonces tienes un don ahí especial para mediar y poner paz. Yo creo que lo bueno sería que lo pudieras poner en práctica y utilizarlo y saldrías de los conflictos, teniendo en cuenta que tienes ese potencial dentro, ¿de acuerdo? Si no, medita mucho con el número 9, que es el ermitaño del tarot, y verás cómo te sale la inspiración para eso, la intuición. Muchas gracias, Alberto. Por acá dice, Edith Romero, soy de Perú, nací al 29 de mayo de 1971. ¿Qué tengo que sanar? Gracias. A ver, que lo he perdido, 29 del... vale. Tenemos tanto que sanar, ¿eh? A ver... Qué suerte que estamos acá. Sí. 9 del... bueno, tiene un número 7, voy a desglosarlo por si tiene karma, ¿vale? 2... Sí, tiene karma 16-7. Ya ha ido directo de... Edith ya se ha dado cuenta de que traía algo. Vale, tienes un karma 16-7. En 16 hemos hablado que es un karma mental, de darle muchas vueltas a las cosas, ¿vale? De la indecisión, del exceso de reflexión, ¿vale? De mucha duda, de autosabotaje. Quizá tú misma te pones, digamos, los obstáculos y las trabas a las cosas y no acabas de arrancar. Ese es un tema que te viene de vidas anteriores, porque seguramente has abusado de la manipulación mental sobre otras personas, ¿vale? Y ya lo haces contigo misma como castigo, ¿vale? Yo te diría que para sanar lo que tienes que hacer es perdonarte, perdonarte por hacer juicios, o sea, decir, me perdono por haber juzgado, ¿vale? Me perdono por haber criticado y rompo un poco y cancela un poco estas cosas continuamente, ¿no? En todo caso el Ho'oponopono va muy bien, pero ha sido un exceso de crítica, un exceso de juicio, ¿vale? Perdono, me perdono a mí misma por juzgar a los demás y por juzgarme a mí misma, ¿no? Te lo repites varias veces cada día, ¿vale? Que te lo creas y lo sientas en el corazón para que eso deje de atormentarte, ¿de acuerdo? Es pedir perdón por esto. Muchas gracias, Alberto. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, no alcanzamos a responder todas, todas las preguntas. En todas las consultas es el más, es el más, un falla, ¿eh? Porque la gente... Bueno, pero como siempre digo, la invitación es para que dejen las preguntitas en el video de YouTube, que Alberto seguro que si tienen la oportunidad va a pasar y responder alguna de ellas. Alberto, ¿quieres dejarnos a toda la comunidad de Mindalia un mensajito para cerrar este espacio maravilloso con broche de oro? Bueno, yo, bueno, estoy contentísimo de que esté conectado a todo el mundo aquí. Yo, sobre todo, en el tema de los números, no hagan caso a la mala suerte, no existe la mala suerte, la suerte no existe, todo en el universo está más que sincronizado y medido y meticulosamente trazado, ¿vale? Lo que sí, tenemos que prestar atención a las señales que nos vienen de fuera, de alrededor y fijaros muy bien en los números, en los relojes, en las matrículas, todo eso da mucha información. Hay muchos vídeos en Mindalia, hay muchos grandes profesionales que explicamos cuál es esta, cuál es la fenomenología a través de los números y es muy interesante porque son indicadores de hacia dónde tenemos que movernos, cuál es nuestra misión, certezas, ¿no? Que nos dan las cosas que van apareciendo a nuestro alrededor. Y les invito a todo el mundo que entre en el mundo de la numerología, que es inmenso, es infinito y además riquísimo. Y que sean felices y que tengan muchísima salud, que estamos en unos momentos muy, muy, muy importantes de la humanidad y del ser humano. Un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias, Alberto. A ti y para toda la comunidad de Mindalia por habernos acompañado el día de hoy. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.